Por tercera vez consecutiva, Yuli Gurriel conectó un honrón que representa el empate para su equipo. José Abreu disparó su quinto bola cerca de la campaña y Raizel Iglesias logró su tercer salvamento de esta temporada. De esto y más a continuación. ¡Suscríbete al canal! Adam Eaton pegó triple productor y anotó en elevado de sacrificio de Abreu en el segundo inning. Una noche después de conectar el hit de la victoria, Nick Madrigal añadió triple de dos carreras en la tercera entrada y pisojón en el toque de Eaton para colocar la pizarra 8x1. Zach Collins batió tres hits, una marca personal, y Chicago completó la barrida en la serie de tres partidos. El bambinazo de dos anotaciones del cienfueguero José Abreu, el quinto de la temporada para el actual jugador más valioso de la liga americana, fue en el primer inning ante el pitcher Kohei Arihara para abrir el marcador favorable a los medias blancas. El cubano también remolcó otra en el segundo capítulo y suma 17 impulsadas en la campaña. En tres oportunidades ofensivas falló por su parte Joan Moncada, quien anotó una empujado por su coterráneo Abreu. Recibió además dos boletos y se ponchó una vez. Moncada batea para 254 en 19 partidos. También de 3-0 compiló Luis Robert en el encuentro, aunque se envasó una vez por base por bolas. En 305 está su averaje tras participar en 21 juegos. Por los Rangers, el avileño Adolis García, como para no perder la costumbre de aportar a la causa de su equipo, batió un hit y empujó una de las tres carreras de los vigilantes en el sexto inning. Trece remolques tiene Adolis en esta campaña. Otani rompió el empate con un cuadrangular solitario en el octavo inning para ayudar a los angelinos de Los Ángeles a superar 4x2 a los astros de Houston y poner fin a una racha de cuatro descalabros. Fue el segundo encuentro consecutivo en el que el japonés se voló la cerca y al término del enfrentamiento marchaba empatado con varios jugadores en el liderato de grandes ligas con siete bambinazos. Anthony Ben Boom añadió la carrera de la tranquilidad con un sencillo productor en el noveno episodio. El cubano Yuli Gurriel, por los astros, sigue poniendo excelentes números a la ofensiva, pues, aunque Houston cargó con el revés, el espirituano empató el desafío con un honrón de dos anotaciones en el séptimo inning. Como dato curioso, los últimos tres bolas cercas del espirituano han sido con su equipo perdiendo 2x0 y él ha igualado el marcador. Cuatro bambinazos tiene el Yuli en la campaña, con 15 remolques y nueve anotadas. Su averaje es de 333. De 3-0 se fue por su parte Jordan Álvarez, aunque anotó una carrera remolcado por el cuadrangular de Yuli Gurriel y además recibió un pelotazo. Se tomó tres ponches en la jornada. El tunero batea para 279 en la actual contienda. Otro que accedió a la inicial par de veces por la vía del dolor fue el villaclareño Alemnis Díaz, quien falló en dos turnos oficiales, uno de ellos batiendo para doble play, finalizando el partido. Precisamente esos dos últimos out fueron frente al pitcher Pinero Raizel Iglesias, quien tuvo esta vez una salida efectiva, apuntándose su tercer salvamento de la temporada. Subió a la lomita en la novena entrada y aunque toleró un sencillo, liquidó el inning sin complicaciones. Tras trabajar ocho capítulos en esta contienda, el cubano muestra un elevado promedio de carreras limpias de 6.75. Su compañero de conjunto José Iglesias batió de 4-1 anotando la segunda carrera de los angelinos en el quinto episodio. Fue la décima ocasión que pisa home esta campaña, donde promedia para 260. El abridor de Toronto, Hyun-Hin Ryu, tuvo que dejar el juego por una lesión y cinco relevistas completaron la blanqueada en el triunfo de los azulejos 1-0 sobre los Raiz de Tampa Bay. Marcus Semien pegó sencillo frente a Josh Fleming para iniciar el quinto inning, el primer hit de Toronto, y Lourdes Gurriel Jr. le siguió con un imparable en intento de toque. Semien anotó en indiscutible de Santiago Espinal. El lanzador de Tampa Bay evitó más daño al ponchar a Beau Bichette con las bases llenas para concluir la entrada. Como mencionamos, el cubano Lourdes Gurriel Jr. formó parte del ataque de Toronto que produciría la única anotación del juego. En total conectó dos hit en cuatro turnos, bateando como sexto de la alineación. 13 hit tiene hasta la fecha el espirituano en 18 duelos. Los dos cubanos de Tampa Bay, Yandy Díaz y Randy Arrozarena, se fueron cada uno de 3-0. En el caso de Yandy, logró llegar a primera en el séptimo episodio por un pelotazo. Mientras, Arrozarena pudo pisar la inicial por boleto, pero se tomó tres ponches en el juego, acumulando 30 esta temporada. Typhoon Walker lanzó pelota de tres imparables en siete innings para obtener su primera victoria con los Mets. J.D. Davis sacudió un cuadrangular de dos carreras en el primer inning y Nueva York se impuso 4-0 a los nacionales de Washington para quedarse con dos de los tres juegos de la serie ante su rival del este de la Liga Nacional. Walker, quien firmó un contrato por tres años y 23 millones de dólares en la agencia libre, tuvo su cuarta aparición con los Mets. Poncho a cuatro y regaló tres bases por bolas. El puertorriqueño Edwin Díaz retiró en orden la novena entrada para concretar la segunda blanqueada de los Mets en la serie y su tercera de la temporada. Aunque su equipo perdió, el cubano Yadiel Hernández volvió a estar bien con el Madero por segundo día consecutivo, pues conectó un par de sencillos jugando como regular. No pudo ser puesto out, ya que en sus otras oportunidades al bate recibió dos boletos. El matancero ha ido levantando su promedio y ahora es de 313. Danny Duffy cubrió cinco innings en blanco y los Reales de Kansas City maniataron otra vez la ofensiva de Detroit rumbo a una victoria por 4-0 ante los Tigres. Un día después de que los Reales ganaron dos por una, Duffy diseminó cuatro hits y recetó ocho ponches. Apenas ha permitido una carrera limpia en 23 innings este año. Hunter Dossier empalmó un honrón solitario para Kansas City, que ha ganado cuatro en fila y marcha como líder de la división central de la Liga Americana. Los Tigres, en cambio, han perdido nueve de diez partidos. El cubano Jorge Soler, por los Reales, falló en dos turnos oficiales, pero se envasó en par de ocasiones, una por boleto y otra por pelotazo. En 20 desafíos, el habanero promedia para 210. Zach Gallen lanzó blanqueada de un hit en siete entradas, Steven Boat y Kul Calhoun sacudieron cuadrangulares y los cascabeles de Arizona vencieron 5-0 a los Bravos de Atlanta en el primer duelo de una doble cartelera. Gallen admitió únicamente el sencillo de Freddie Freeman en el sexto inning. Poncho a seis dio dos bases por bolas y golpeó a un enemigo. Fue su primer juego completo en 30 aperturas en grandes ligas. Arizona ha ganado cinco de sus últimos seis partidos. Por los Bravos, el cubano Guillermo Heredia, como sexto bate y jardinero central, se fue de 3-0 con un ponche incluido. Madison Burgarner lanzó juegos sin hit de siete entradas, un logro que no irá a los registros oficiales de grandes ligas y completó una jornada dominante para el picheo de los cascabeles de Arizona al vencer 7-0 a los Bravos de Atlanta para barrer la doble cartelera. Después de que Zach Gallen lanzó blanqueada de un hit en el triunfo de 5-0 en el primer juego, Burgarner estuvo todavía mejor. Poncho a siete y el único bateador de los Bravos que se envasó fue por error en el segundo episodio. De manera oficial, la joya de Burgarner no irá a la lista de juegos sin hit de grandes ligas, pues la MLB así lo decidió en 1991, definiendo que el partido debe ser de al menos nueve entradas sin tolerar indiscutible. En este segundo partido, el cubano Guillermo Heredia se fue de 2-0. Cerró la jornada con averaje de 231 en nueve duelos. Ahora, una pausa para conocer sobre los cubanos en la liga japonesa de béisbol. La racha de 13 triunfos de Oakland llegó a su fin este domingo, luego de que Austin Heights conectó par de honrones y el abridor John Minx tuvo otra actuación estelar para que los Orioles de Baltimore le ganaran 8 por 1 a los atléticos. Minx permitió solo una carrera y dos hits con seis ponches en seis y un tercio, con lo que redujo su efectividad a 1.50 entre las mejores de los abridores de la liga americana. Cedric Mullins también aportó bateando tres hits y ahora tiene promedio de 350 con Baltimore. J.D. Martínez conectó otro par de dobletes y Eduardo Rodríguez ponchó a ocho enemigos en seis entradas para ayudar a los medias rojas a derrotar 5 por 3 a los marineros de Seattle, en lo que fue la uncena remontada de Boston, la cifra más alta de la campaña. El venezolano Rodríguez admitió seis imparables, cinco de ellos dobletes, y no regaló bases por bolas para mantener su marca perfecta en la temporada. Matt Barnes retiró a los tres contrarios que enfrentó en el noveno inning para su cuarto rescate. El doblete de Martínez fue su décimo de la actual contienda, la mayor cantidad en grandes ligas. También terminó el juego encabezando a todo el béisbol con 30 imparables, empatado con su compañero Sander Bogars, quien también conectó un batazo de dos esquinas para ayudar a los medias rojas a dividir la serie de cuatro compromisos y mejorar su registro a 500 en casa. Franmil Reyes pegó a un ron de tres anotaciones, un triple, y registró el primer robo de base de su carrera para ayudar a los indios de Cleveland a superar 7 por 3 a los Yankees de Nueva York y evitar la barrida en la serie de cuatro compromisos. Reyes se voló la cerca en el cuarto inning para que Cleveland borrara una desventaja de 3 por 0 y se fuera al frente 4 por 3. También abrió la sexta entrada con el segundo triple de su carrera y anotó en el doblete de Jordan Lublo para colocar la pizarra 6 por 3. Cuatro relevistas se combinaron para lanzar cinco innings en blanco con apenas dos hits y ayudar a los indios a quebrar una racha de cuatro derrotas. Gregory Polanco conectó tres imparables incluyendo un cuadrangular. Clay Holmes y el bullpen de los piratas maniataron a Minnesota y Pittsburgh culminó con éxito su gira al derrotar 6 por 2 a los mellizos. El doblete productor de Brian Reynolds y el elevado de sacrificio de Colin Moran pusieron a los piratas al frente en el primer inning. El sencillo remolcador de Brian Buxon redujo la diferencia en la parte baja de la entrada, pero Pittsburgh le dio rumbo al encuentro con un ataque de 3 en la séptima. El bullpen de Pittsburgh tiene registro de 4 y 0 con 1.04 de efectividad en sus últimos 12 partidos. Minnesota, por su parte, ha perdido 11 de sus últimos tres juegos y sus siete victorias lo tienen empatado con Detroit con la menor cantidad en la liga americana. Tyler O'Neal pegó dos cuadrangulares y Jack Flaherty lanzó siete sólidas entradas para guiar a los cardenales de San Luis a un triunfo 5 por 2 sobre los rojos de Cincinnati que hilvanaron su séptima derrota. El abridor de los cardenales retiró a los primeros 10 que enfrentó y permitió apenas tres imparables en su labor de 95 lanzamientos. Ponchó a 6 y nos regaló bases por bolas. Alex Reyes obtuvo su quinto rescate. Los rojos están en su peor racha desde que perdieron 8 encuentros en fila entre el 31 de marzo y el 7 de abril de 2019. Por este equipo, Jesse Winker batió cuadrangular y extendió a 10 su racha de juegos con al menos un imparable, la cadena más larga en activo en las grandes ligas. Brandon Woodruff superó a Jake Arrieta en el duelo de picheo con seis dominantes entradas para guiar a los cerveceros de Milwaukee a una victoria 6 por 0 sobre los cachorros de Chicago. Woodruff permitió dos imparables, ponchó a 8 y otorgó dos bases por bolas para su primer triunfo en 11 apariciones en su carrera ante Chicago. El mexicano Luis Urias se destacó con el madero al disparar sencillo de dos carreras durante un ataque de 5 en la novena por Milwaukee que cerró su gira con registro de 5 ganados y uno perdido. Trevor Story disparó un gran slam para colocar un ataque de 7 carreras en la cuarta entrada y los Rockies de Colorado se sobrepusieron a los dos cuadrangulares solitarios de Bryce Harper para vencer 12 por 2 a los Phillies de Philadelphia. Colorado batió 16 imparables, su cifra más alta de la campaña. CJ Krohn conectó cuatro hits, incluyendo dos en el cuarto inning y un cuadrangular de par de carreras en el octavo episodio. Logan Webb lanzó pelota de tres hits en siete entradas en blanco y conectó un triple de dos anotaciones, el primer extrabase de su carrera, para ayudar a los gigantes de San Francisco a derrotar 4 por 3 a los Marlins de Miami. Webb igualó su marca personal con ocho ponches y trabajó con corredores en base en seis de siete entradas, pero siempre logró salir de los problemas. Toleró tres sencillos y otorgó igual cifra de bases por bolas. Los padres de San Diego llegaron al tercio final del partido con desventaja de 7 por 1, pero hicieron par de carreras en cada una de las últimas tres entradas y empataron en el noveno gracias a sencillo de Manny Machado para ganar en once innings a los Doyers de Los Ángeles con marcador de 8 por 7. Después de que en el décimo capítulo ninguno de los dos equipos pudo anotar, los padres hicieron una en el inicio de la oncena, que les bastó para la victoria, pues los Doyers no pudieron ripostar. Fernando Tatis Jr. por los padres, John Roney por tercer día consecutivo y San Diego ganó tres de los cuatro partidos de la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!